Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, frente al regreso a clases en el modelo de la alternancia, Aducesar exige condiciones y todas las garantías dignas, previas y verificables. De igual manera, adecuar y adaptar las plantas físicas con inversiones nuevas en infraestructura y dotación. Ampliación de la planta de los docentes y orientadores escolares, pero también que se aumenten los recursos para el programa de alimentación escolar, el PAE y el transporte escolar. Asimismo, la Junta Directiva solicitará a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional del Cesar, la Procuraduría Provincial de Valladopar y la Personería Municipal, una petición de veeduría y control sobre las sedes educativas que iniciarían la alternancia, en donde en efecto se verifique por parte de la Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal de Valladopar, las adecuaciones de infraestructura realizada, las aprobaciones de los protocolos de bioseguridad, las actos de la Universidad, las actos de la Universidad, las actos de la Universidad, las actas de verificación, así como los actos de aprobación emitidos por los respectivos consejos directivos y académicos. Somos los maestros quienes más deseamos el regreso a las instituciones educativas. Es el escenario natural de nuestra labor. Ha sido la adecuación de las plantas físicas precisamente una de las luchas del Magisterio en el marco de la defensa de la educación pública, incluso antes de la pandemia. Sin embargo, ante la falta de garantías y condiciones concretas para el regreso seguro a las aulas, es innegable que primero es la vida y la salud de nuestros docentes y estudiantes del Departamento del Cesar y Valledupar. Por eso, exigimos condiciones dignas y verificables para el regreso a clase en el modelo de la alternancia. Por otro lado, decirles que el Comando Nacional Unitario, del cual hace parte la Central Unitaria de Trabajadores CUP y nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE, donde ratificamos y se ratifica la derogatoria del decreto 1174 del 2020, en el entendido de que este decreto prácticamente es una reforma laboral y pensional, lo cual pone en vilo la estabilidad laboral, porque desaparece totalmente, dejando abierta la posibilidad de despido sin ninguna clase de indemnización. Pero además de ello, bajo este decreto existirá la tentación por parte de los empleadores, como ya sucedió con otras reformas, a cambiar contratos laborales de tiempo completo por contratos de tiempo parcial o por horas, con lo cual sólo pagarían el 15% sobre el salario de los trabajadores para su afiliación al nuevo piso de protección social, librándolos de la cotización obligatoria al sistema de riesgos laborales. No se les permitirá tampoco al trabajador su afiliación a las cajas de compensación familiar en las mismas condiciones establecidas en el actual régimen del subsidio familiar. Entonces, compañeros, desde FECODE, desde ADU-CESAR, también nos unimos a que este decreto debe ser derogado en su integralidad, en el entendido de que prácticamente pauperiza más las condiciones laborales de la clase trabajadora. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Este es el programa ADU-CESAR Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADU-CESAR. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todos los integrantes de la mesa de trabajo de ADU-CESAR Somos Todos, al equipo de renovación magisterial liderado por Milet Cadena y Francisco Pacho Valencia, y por supuesto a todo el magisterio de la comunidad educativa de las bellas tierras del Cesar y de la capital mundial del vallenato. Ante todo, nuestro abrazo fraterno a todos los compañeros y compañeras, amigos y familiares, integrantes de la comunidad educativa a quienes la parca insensible, insaciable, cruel, le ha arrancado la vida a nuestros seres amados y allegados en medio de esta pandemia, una batalla sin cuartel que está desafortunadamente acompañada por el desprecio a la vida que practica el régimen de Duque. La campaña publicitaria, aupada por la ministra de Educación y coordinada por la ex viceministra uribista Isabel Segovia, desconoce intencionalmente que la comunidad científica establece unos criterios precisos para reabrir o no las escuelas y que a la vez la UNICEF exige 85 requerimientos claros antes de reabrir las escuelas, 60 en el proceso de reapertura y 38 cuando esas escuelas estén reabiertas. Un referente de la comunidad científica internacional son los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, que establecen una especie de umbral para reabrir o cerrar los colegios. Uno de ellos señala que cuando el porcentaje de pruebas RT-PCR positivas en una comunidad, llámese de esta municipio o localidad durante los últimos 14 días es menor de 3%, el riesgo de contagio en los colegios es bajo y establece en 10% como alto el riesgo de contagio en los colegios. Comunidad, colegio. En Bogotá, por ejemplo, está en 20%, es decir, 17% por encima del umbral considerado riesgo bajo y el doble en porcentaje considerado riesgo alto. Y así está en el país o peor todavía. El otro referente de la CDC, de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades Gringas, es el porcentaje de ocupación de camas UCI, señalando que cuando están en el 90% de ocupación en la comunidad, llámese también localidad o municipio, el riesgo de contagio es alto. Si bien este porcentaje ha bajado en algunos territorios, aún es frágil por el deficiente respaldo hospitalario y sanitario y obviamente no soportaría la circulación de 19 millones de colombianos y colombianas que gravitamos alrededor de la escuela, así sea de a poquitos día a día. Incluso hasta la ministra de Educación mencionó que tendría en cuenta el 50% de ocupación camas UCI hacia abajo. Las normas de bioseguridad para reavir presencialmente las escuelas no se limitan a las referidas por el Ministerio de Educación, es decir, el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de tapabocas. El Ministerio de Educación y la campaña de Isabel Segovia exige el retorno ya a clases presenciales a sabiendas que son medidas insuficientes y evaden los requerimientos de la UNICEF. Peor aún, cuando la ministra de Educación, sin sustento científico, ha establecido disqueo, debe haber un metro de distancia en las aulas entre niños y niñas. Entonces, la campaña de retorno ya a la escuela, obviamente sin condiciones, porque todos estamos de acuerdo en retornar a las clases presenciales con condiciones, esa campaña, desplegada por el gobierno del uribismo y acolitada por el empresariado y no pocos académicos, entre comillas, se basa en letales mentiras, distorsionan intencionalmente la realidad y desprecian la vida. La campaña, afirmar, por ejemplo, desconociendo las cifras y el sustento científico, dice que los niños y niñas no se contagian o que el COVID es benigno con ellos, o más grave aún, y hasta fascista, decir, pero se mueren poquitos, pues refleja el ejercicio de la necropolítica del actual régimen de Duque y ocultan la evidencia científica según la cual, donde hay contagios, hay muertes. Hay muertes, para que se precise bien. El PIS de Orlando Acosta, virólogo de la Universidad Nacional, ha inquirido, le ha reclamado al grupo de convocantes de retorno ya a la escuela que declare con honestidad científica y ética la respuesta a las siguientes preguntas. Si en lo que ha ocurrido de la pandemia se han producido más de 100 fallecimientos COVID-19 en menores de 15 años en condiciones de aislamiento físico, entonces, dependiendo de la dinámica de la pandemia, ¿cuál sería el número aproximado de muertos en la comunidad educativa que se produciría una vez entremos en contacto todos los integrantes de la comunidad educativa con el resto de la población? Eso implica que no solamente se tiene en cuenta el escenario del colegio, sino también, pues por supuesto, lo que señala, pues fuera de los espacios escolares, incluido, por ejemplo, el transporte escolar. La nota del virólogo Orlando Acosta, derivada de un encuentro de integrantes de la comunidad científica y de salud convocado por la ADE en Bogotá, la Secretaría de Educación y, por supuesto, acompañada por FECODE, el pasado 25 de enero, está sustentada suficiente y científicamente y por escrito. En esta también se le requiere a la administración, y este es un tema para todo el país, los datos necesarios que permitan establecer si la reapertura de la escuela presencial acoge los referentes de la comunidad científica, algunos de los cuales ya ha mencionado, y los 183 requerimientos de la UNICEF, que ya también hemos precisado en las diferentes etapas en el proceso de reapertura de las escuelas. Concluyendo, la letal alternancia educativa del MEN y sus diversas versiones en diferentes territorios, incluida la letal campaña de Isabel Segovia, no consisten en unos turnos de maestros y estudiantes para retornar de forma presencial a la escuela. Eso lo puede contener cualquier plano operativo de retornar a la escuela cuando no haya amenaza a la salud y a la vida. La alternancia del Ministerio de Educación Nacional es inaceptable porque está basada en dos preceptos que no aceptaremos. Primero, que se desconozcan los conceptos de la comunidad científica y del sector de la salud. Esto es letal. No se pueden tomar definiciones en materia de salud pública y menos en retorno a las clases presenciales desconociendo los conceptos de la comunidad científica porque ello puede conducir a desenlaces fatales. Y en segundo lugar, niega la alternancia educativa, niega del MEN, niega los recursos suficientes y destinados a los colegios de manera previa para bioseguridad y para la organización escolar y curricular que requiere la escuela mientras estamos en actividad. No presencial, como también para cuando podamos retornar a la escuela presencial sin amenaza a la salud y a la vida. FECODE y las 34 filiales, nuestras 34 filiales, hemos hecho propuestas sustentadas académica, pedagógica, científica y financieramente con el propósito de garantizar la educación en condiciones dignas durante las actividades no presenciales y al retorno presencial. Pero salvaguardando la vida y la salud, como también exigimos la vacuna universal, gratuita y oportuna para toda la población. Así de claro es. A todos y todas, abrazos fraternales. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Muy buenos días a todos los maestros del Departamento del Cesar y de Valle de Upar. Saludarlos en nombre de la Asociación Educadora del Cesar Aducesar, en nombre de nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación, FECODE, y por supuesto de nuestro movimiento, el que hoy lideramos Renovación Magisterial. Estamos hoy ante unas nuevas problemáticas. La alternancia educativa es lo que tenemos hoy en el tapete. El gobierno nos está direccionando para que los maestros regresemos a las clases presenciales de DFECODE. Estamos mirando, analizando, cómo debemos tomar esta iniciativa. Sabemos que la educación que siempre hemos llevado, la hemos desarrollado en el entorno de nuestras instituciones. Pero que hoy la pandemia no nos permite llegar de la manera más sana, de la manera más libre, porque las condiciones no están dadas hoy. Tenemos unas instituciones totalmente desoladas. Y cuando me refiero a desoladas es porque están prácticamente abandonadas por los gobiernos de turno. Muchas instituciones no tienen conectividad. Y así pretende el gobierno que regresemos a nuestras aulas de clase. Pero además de no tener conectividad, no tenemos esos espacios adecuados para que nuestros niños vivan un ambiente agradable en el entorno escolar. Están algunas instituciones sin luz eléctrica, sin agua potable, sin los elementos de bioseguridad que debemos guardar hoy en procura de proteger la vida y proteger la salud. El día 4 de febrero nuestra asociación de los colegios del César convocó a un febulay a todos sus maestros y a padres de familia para mirar la problemática. Estuvieron dos ponentes muy importantes, Carolina Corcho, quien es la vicepresidenta de la Federación Colombiana de Médicos y también estuvo el asesor Joshua Elihas Germano, quien a nivel jurídico nos brindó una amplia explicación y nos dio muchas herramientas para poder defender nuestra salud y nuestra estabilidad. Germano Joshua Elihas miraba pues las responsabilidades que el maestro que incluso los rectores que el secretario de educación que el gobierno tiene ante una toma de decisión equivocada en época de pandemia nos dejó claro que hay responsabilidades penales que hay responsabilidades administrativas y que en la hora de una toma de decisión y que causemos daño perjuicio a la salud a la vida de nuestros niños e incluso de los familiares de nuestros niños nos acarrean unos unas problemáticas jurídicas que debemos prestarle mucha atención ante todo esto le pedimos al gobierno nacional y al gobierno departamental municipal que sean muy cuidadosos porque no es tomar una decisión apresurada que nos vaya a causar daño a toda una comunidad en general es tomar una decisión en la hora que se debe tomar y con mucha responsabilidad en estos momentos no tenemos una vacuna que nos proteja el gobierno nacional no todavía no muestra esta vacuna a todos los ciudadanos a todos los los estudiantes a los padres de familia y que hoy nosotros necesitamos de esta vacuna para poder hacer un retorno a clase la doctora Carolina Corcho pues nos comentaba en este momento que la responsabilidad del gobierno es inmensa del ministerio de educación porque nos está planteando en la toma de una decisión muy apresurada y que ella lo ve como médica y al frente de esta federación donde se están analizando todos estos temas que el regreso a clase sería de mucho perjuicio y sería atentar contra la vida la salud y la integridad de nuestros estudiantes estamos aquí en miras de que se tome la decisión muy sabia y que cuando se tome esta decisión sea para el bien de todos los colombianos para el bien de nuestros estudiantes si queremos verle una mejor cara a nuestras instituciones que el gobierno no nos vaya a mandar a refugiar en una saula donde no están adecuadas en este momento hay instituciones demasiado acabadas porque con el con el espacio que le hemos dado de la de la pandemia y que han quedado sola estas instituciones se han acabado se han deteriorado y que están en unas condiciones indignas para que el estudiante y el maestro regrese a dar clase en unas aulas donde los techos están prácticamente que se le caen a los maestros y a los estudiantes encima y y vemos como los baños están las baterías sanitarias no están adecuadas todo esto le pedimos al gobierno que que lo revise porque no es justo regresar a las instituciones y exponer nuestra vida y nuestra salud Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial muy buenos días distinguido periodista reciba usted un cordial saludo al igual que todos los compañeros que se encuentran ahí presentes en la mesa de trabajo de igual forma un fraternal saludo para toda la comunidad educativa y la comunidad de trabajadores de Valledupar el departamento del Cesar y Colombia también extendemos este cordial saludo para toda nuestra sintonía a ver le comento la problemática para el sector de trabajadores en Valledupar y el departamento del Cesar sigue siendo la misma que se desarrolló durante el año pasado y hemos iniciado este año con la problemática incrementada la situación no es nada halagadora para el sector de trabajadores los pequeños comerciantes los comerciantes los los diferentes sectores de la comunidad en general ven abocados sus problemáticas temas como los del los compañeros del cuerpo de bomberos de Valledupar aún siguen sin ser solucionados de manera definitiva y total los compañeros del hospital Rosario Bomarejo de López también continúan con sus problemáticas los compañeros de PRODECO este año están en una situación totalmente desventajosa ahí les hemos estado apoyando y hemos estado con ellos y para complementar la situación caótica y negativa en el departamento del Cesar ahora se nos viene la problemática de lo que tiene que ver con las personas que laboran las señoras que laboran en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esta institución de nivel nacional ha optado este año por no contratar directamente con ellas como era tradicional que se venía haciendo en los diferentes sectores y municipios del departamento del Cesar sino que han implementado un nuevo sistema que los ve abocado a que tienen que subcontratar con personas o con entidades que son fuera de la región esto va a traer una serie de consecuencias muy difíciles y van a incrementar la situación negativa que vienen atravesando estas señoras que vienen dedicados al cuidado de los niños de la primera infancia por lo tanto optamos de acompañarla durante un plantón luego durante una conversación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en el día el pasado viernes tuvimos la iniciativa junto con ellas de acompañarlas a la gran marcha que realizamos por las diferentes calles de la ciudad de Valledupar hicimos un plantón frente a la gobernación y luego estuvimos desplazándonos hacia las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacemos un llamado la Central Unitaria de Trabajadores Seccional Cesar le hace un llamado una exigencia a las autoridades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a las autoridades al señor gobernador al señor alcalde al Ministerio de Trabajo que miren de la mejor forma como se les puede ayudar a solucionar las problemáticas a estas mujeres que vienen acompañándonos desde hace muchísimos años y desarrollando en forma exitosa su labor no es posible que a estas alturas se les dé la espalda subcontratándolas con entidades fundaciones y ONG de otros sectores y de otras regiones de Colombia y no se tenga en cuenta el personal propio de nuestra región este es un llamado vehemente que hacemos y una exigencia que hacemos la central unitaria de trabajadores CUD seccional Cesar de igual forma aprovecho la oportunidad para también expresar lo que tiene que ver con la famosa alternancia en el sector educativo en días pasados tuve la iniciativa el pasado 26 de enero de organizar y desarrollar el foro educativo sobre problemáticas y perspectivas de la educación en Valledupar y el departamento del Cesar estuvieron allí invitados de todas las organizaciones para que pudieran entregar sus orientaciones acerca de las actividades realizadas y lo que se pretende en estas situaciones hacemos el llamado para que todas en todas las instituciones educativas estén muy atentos en la organización de los gobiernos escolares esto es muy importante para todas las instituciones educativas vamos a elegir a compañeros vamos a elegir a estudiantes y a representantes de cada una de las instituciones educativas que trabajen para el bien común de cada una de las instituciones educativas es así pues el balance que puedo hacer para todo lo que tiene que ver en las actividades que estamos desarrollando desde la central unitaria de trabajadores del Cesar en apoyo para el pueblo trabajador muchísimas gracias Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes de los docentes de los docentes de la asociación CC por Antarctica Films Argentina